Esta interesado un auto que iba a comprar y como es convertible, puta en el... Soy Toretto Voy a ir igual, yo quiero... No, igual wey No voy a la base, este es un estupido Eres un animal, wey Que manera de joder, wey Te quiero que no vengas, que chucha vienes Animal Chúpame la pinga, oye, aprende a jugar, caca Si a ti te gusta... No hablo españolito Yo tampoco hablo español No, ya, era que fue... 9.5 9.5 Voy a enseñar mi gampi si eso buscas No Ya es por la hueva, ya 5 años es para toda la vida, mano Ya 5 años con tu flaca, ya cásate ya Cásate ya la firme, ¿eh? Pasa que hoy día estaba probando el auto Un auto que iba a comprar Estaba interesado en un auto que iba a comprar Y estaba... Hoy día estuve probándolo Estaba muy chévere Y como es convertible Puta en el sol me estaba quemando Me he quemado todo el cuerpo, man Esto... Voy a echarme un video donde estoy manejando, ¿eh? Toretto me dice, ¿eh? Este no es Kevin, este no es Kevin Vamos a comer peón de mi viejo hoy día Y estoy con Kevin ahí, con mis patas Toretto, ¿sabes? Miren, miren Miren, cheque, ¿cómo me paso todos los carros? A todos, a mano Miren, a... Yo no espero ni un carro Estaba corriendo a 180, creo, mano Ni un carro espero, miren, cheque Ni un carro espero, a mano, miren Eso es Kevin, el cabro Mi flaca, adelante Está conmigo Me he quemado todo Oh, bueno, bueno Soy Toretto Soy muy Toretto Me he dado cuenta Corro demasiado con un carro Yo, loco, ¿no? A mí no me puede dar un carro Porque corro mucho, güey Es un carro que estoy pensando en comprar Es un carro de una amiga Que hoy día fui a probarlo Y a ver qué tal, cómo es, ¿no? Cómo está 160, 170, gente Por ahí hoy día corrí, güey Me calentan la comida Pero no te saben comer Clips por mientras Vamos a ver qué hay por aquí Se vuelven a pelear, ¿eh? A ver Ah, mierda Chupame la pinga, hoy Aprende a jugar, caca Si a ti te gusta huevear Si a ti te gusta huevear Huevea tú solo, huevón Yo no quiero huevear Y eso que estoy haciendo Uno nomás, güey Anime para... Juan, a todos con toda la confianza Los tangos, fe, tío Yo ni sé que lo han nerfeado Pero puta, dame un tango, fe, soy Ya, amigo Voy a poner un ward para tu línea Y después voy a hacer tangos Pero... Me la... Pero qué, te lo tengo que dar ahorita, huevón Ahoritita, ¿quieres? Oye, ¿quién quiere el otro ward? Este... ¿Verserker? Acá está, mira, en el courier, ¿ah? En el... En la... En la base, en la base Ándale, güey, déjale en la torre Yo lo voy a chupar Déjame, güey Acá sí, me lo chupo ¡Au! ¡Nah, ey, olá! Esta caca no me va a dar el tango, huevón Ya, mira Al yaquiro, ¿eh? Llamar... Porquería de mierda, ¿no? Cómo lo odio este recurso a eso Gracias, ap... Chévere, chévere Cojo, yo cojo Ay, qué memoria, huevón Chévere cosas, chévere Vamos a ver qué le hago al Mordley sin tangos, huevón Voy a ver esa caca No había moqueado ahora el yaquiro, huevón Te voy a dar tu tango ¡Ew, vení, güey! Tranqui... Es que me distraes, huevón ¡Qué mala mierda, uy, caca! ¡Ay, qué asco! No le ha dado tangos esa, la caca Ahí voy Tranqui... ¡Uy, por qué sin la madre, uy! ¡Uy, no vengas, caca! No quiero que vengas, ah No quiero que vengas No seas imbécil, huevón El Batrider necesita experiencia No hagas huevadas No hagas huevadas Ya, ya, voy a ir igual No hagas huevadas, tío, por favor No voy a ir No voy a la base, huevón Este es un estúpido, huevón Eres un animal, huevón ¡Qué manera de joder, huevón! Te quiero que no vengas ¡Qué chucha vienes! ¡Animal! ¡A tu vida! ¡No te he robado ni un piso, hoy! ¡Chúpame la pinga, hoy! ¡Aprende a jugar, caca! Si a ti te gusta... Si a ti te gusta huev... Si a ti te gusta huevear Huevea tú solo, huevón ¡Animal! ¡A tu vida! ¡No te he robado ni un piso, huevón! ¡Te quiero que no vengas! ¡Qué chucha vienes! ¡Animal! ¡A tu vida! ¡No te he robado ni un piso, hoy! ¡Chúpame la pinga, hoy! ¡Aprende a jugar, caca! Si a ti te gusta huevear Si a ti te gusta huevear Huevea tú solo, huevón Yo no quiero huevear ¿Y eso qué estoy haciendo, pehuevón? ¡Tú hueveando solo! ¡Te estoy haciendo pa' caca! ¡Oye, animal! ¡Me estás perjudicando a mí, estúpido de mierda! ¿Tienes cerebro o no, mongolito? ¡Piensa, peh! ¡Me estás perjudicando a mí! ¡Huevea tú solo, animal! ¡Huevea tú solo, bestia! ¿Entiende? ¿Te estoy diciendo que no venga? ¿Vas a dejar hablar? ¡No, no te voy a dejar hablar, cagada! ¡Chúpame la pinga, pehuevonazo! ¡Ya, ya! ¡Pero no vas a hablar! ¡Ya! ¡Pero me chupo la pinga! ¡Tampoco, peh, chupo la pinga! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya lo dijiste, ya! ¡Ya, que te... ¡Que te tuvo viejo, pehuevón! ¡Ya, deja de picarte! ¡Ya hablaste! ¡Ya, chibolo, ya! ¡Ya, chibolito! ¡Hace dos horas, gente, calientito! ¡Pues este solo, mi farma, huevón! ¡Pasa, mi rey! ¡Pasa, mi reycito! ¡Dreams await! ¡Quién! ¡Para mí me llega al pinche, se muero! ¡Papi, no tienes manos ya! ¡Ya, qué haces, qué haces, papi! ¡Yo soy más rápido que tú, huevón! ¡Ya, ya me mataste, ya! ¡Ya, matame, matame, ya! vamos ¿Cómo? ¿Cuánto me pones de 1 a 10 en belleza? 9.5 9.5 9.5 Es la primera vez que me ponen 9.5 9.5 ¿Y qué haces acá? ¿Qué haces acá? ¿Qué buscas acá? No, entretenimiento. No sé. ¿Quieres que te entretenga? ¿Qué va a hacer? No te voy a enseñar mi Gampi si eso buscas. No, ¿qué haces? Bueno, mi reina. Ha sido un honor para mí, pero... Tengo una enamorada y la respeto mucho. Y no puedo hablar contigo, mi vida. No te preocupes. ¿Más o menos como tú? Más o menos como yo, ¿verdad? Muchas gracias. No la caguen. No, yo no la voy a cagar. Yo estoy acá para buscar Gampis. Estoy buscando Gampis. No, güey. Mucha suerte, en serio. Sí, este... ¿Cuánto llevan? Bueno, llevemos 5 años. 5 años ya es por la hueva ya. 5 años es para toda la vida, mano. Si estás 5 años con tu flaca ya, cásate ya. Cásate ya a la firme, ¿eh? A la firme, mano. Oye, manito. ¿Qué fue con esto? ¿Qué fue? ¿Qué bojo harío? No. No.